A mí me viene bien que el discurso de Vox llegue a los españoles de manera directa. Imagino que entre interrupciones, demonizaciones, insultos, trampas y trucos de magia del presidente del gobierno. Pero me viene muy bien que el mensaje de Vox llegue directo a las casas y eso es lo que vamos a intentar. El hecho de que el señor Feijo no esté, yo creo que no le viene bien al señor Feijo, ni le viene bien a los españoles que no escuchan una parte de la oferta política que hay. Sería mucho mejor que el señor Feijo estuviera y yo creo que este debate a cuatro es un debate más representativo de la pluralidad de España que el debate que se produjo hace unos días. Bueno, es a tres en realidad porque no va a estar el señor Feijo. Bueno, pero era una oferta de un debate a cuatro que el señor Feijo ha declinado y sobre ese asunto no tengo ninguna valoración. Por cerrar el tema, ¿tú hubieras preferido confrontar directamente con él o no? Bueno, yo habría preferido que el debate sea realmente plural y que toda la oferta política pudiese escucharse. Pero yo en realidad con quien quiero confrontar es con el gobierno de la ruina.